El monstruo opera Y el bebé que más fruta ha recogido este mes es... ¡Ela! ¡Eres la mejor! ¡Enhorabuena! Gracias, gracias Os invito a un Super Cry Smoothie para celebrarlo ¡Bien! Te esperamos en el chiringuito de la playa Así me tomo en la maca y me duermo un ratito ¡Ayúdame, por favor! Sí, sí, puedo con todo ¡Ey! ¿Necesitáis ayuda? ¡No, no! ¡Lo tengo todo controlado! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué? Perdona, pero es la marca de tu cara Tiene forma de smoothie ¿Qué marca? ¡Jo! ¡Qué ridículo! Voy a pasar de ser la que más fruta recoge del mes A la torpe del mes No te preocupes, no tenemos por qué contarles lo que te ha pasado ¡Hola, bebés! ¡Estamos aquí! ¡Tenemos los Cry Smoothie! ¡Ela! ¿Qué te ha pasado? ¡Menuda marca! Es que he tenido un... Me encontré de golpe con un... Un monstruo ¿Un monstruo? ¿Un qué? ¿Qué monstruo? Un monstruo... El... El monstruo Pera ¿El monstruo Pera? Me atacó por la espalda Pero con un golpe de karate... ¡Guau! ¡Ya! Lo asusté ¡Muy! ¡Qué fuerte! ¡Qué valiente! ¿Y cómo es el monstruo Pera? ¿Da mucho miedo? Pues huele fatal Porque está podrido ¡Ela! ¡Voy a vomitar! ¿Y tú lo has visto, Nana? No, cuando yo llegué ya se había ido ¿No, Ela? Sí, aunque es gigante y pesado ¡Es súper rápido! ¡Aaah! Y más feo que un troll recién levantado ¡Es tan... ¡Grande como cinco bebés! ¡Uno encima del otro! Yo he oído que si coge una fruta... ¡La pudre! ¡Sólo con mirarla! ¡Qué miedo! A mí me han dicho que de un pisotón ¡Provoca un terremoto! Y puede volar Y si quisiera ¡Destruiría toda la cosecha! ¡Yo tengo mucho miedo! Menos mal que Ela va a dar una clase de karate esta tarde ¿Eh? ¿Una clase de karate? Sí, así podremos enfrentarnos al monstruo Pera cuando vuelva Cuando vuelva, dice ¡Ja, ja, ja! ¿Y si viene por aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Ela Tengo una duda sobre el monstruo Pera ¿Era una pera de agua o era una pera limonera? Pues diría que... ¿De agua? ¿Y por qué si te atacó el monstruo Pera tienes la marca de una pajita de smoothie en la cara? Eh... Porque el monstruo Pera lleva una pajita como espada ¿En serio? Pero... ¿No tenía un arco y un escudo de nuez? ¿Cuántas manos tiene? ¿Puedo verlo en tu mente? Estabas cogiendo los trismucios en la fábrica y... ¡Para! Descanso de cinco minutos ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja! ¿Por qué quieres dejarme en ridículo delante de todos? No es eso Es que algunos bebés están asustados con tus historias Solo quiero que les digas la verdad Así no entrará ningún monstruo Pera Adiós bebés Cuando el monstruo Pera desaparezca vuelvo No le digáis que estamos en la montaña Fantasy, por favor ¡Ey! ¡Esperadnos! ¿Lo ves? Tienes razón Tengo que contarles la verdad Aunque ha sido muy divertido todo lo que te has inventado ¡Una pajita como espada! ¡Gracias, Luna! ¡Ladie más mágicas, Jenny! Hola, tengo algo que deciros El monstruo Pera... ¿Eh? ¡El monstruo Pera! ¿Qué? ¿El monstruo? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡El monstruo Pera! ¡Venga! ¡Podemos con él! ¡A por él! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! Estas jellies... ¡Yo me encargo! ¡Prepárate, monstruo Pera! ¡Ya! 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 ¡Guau! ¡Bien! ¡Lo has conseguido! ¿Ah? ¿Pero qué hacen las jellies aquí? Es lo que os quería decir Me lo he inventado todo Se me cayeron los Crais Muthi Y me dejaron esta marca ¿Me perdonáis? ¡Claro! ¿Os apetece un poco de Pera? ¡Estos jellies! ¡Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!